Informaciones y noticias en el ámbito comarcal, en las provincias de Soria y Burgos. Noticias en sociedad, en comarca, en las previsiones del tiempo, en el mundo del deporte. Remite la incidencia del virus y avanza la vacunación en la comarca pinariega de Burgos y Soria. Vecinos de ambas provincias están recibiendo las primeras dosis de Janssen en personas de 65 a 61 años. Continúa baja también durante estos días la incidencia de la COVID-19 en pueblos de la comarca y aumentan los núcleos que llevan varias semanas con COVID-0. El Burgo de Osma y Lerma dejan las restricciones que siguen manteniéndose en las ciudades de Soria y Burgos y hasta 35 núcleos de Castilla y León deberán seguir con las restricciones en el interior de bares, restaurantes y casas de apuestas. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha mostrado el apoyo explícito del gobierno regional al proyecto de Pueblos Cuidadores de Molinos de Duero, en la visita realizada por el representante autonómico a la población el lunes 26 de abril. La pionera iniciativa tiene un coste económico valorado en 7 millones de euros. A la propuesta del Ayuntamiento Pinariego se suma también la implicación de la Universidad de Valladolid a través del proyecto de eficiencia energética. La iniciativa incluye la construcción de un centro de día multiservicios para dotar a los habitantes de Molinos de Duero y a los que se incorporen a vivir en la población, así como la construcción de nuevas viviendas. Nuestra intención es hacer unas viviendas asequibles, adaptadas para gente mayor y ofreciendo entorno, porque aquí tenemos entorno en todo lo que es la comarca, asequible y muy apetitoso para cualquier persona mayor. Y sobre todo eso, lo principal que vemos es eso, que el entorno es óptimo para que pueda venir cualquier persona y vamos a hacer las instalaciones pertinentes para que lo que es la vida normal la tenga incómoda. Ayuntamiento de Molinos de Duero y Junta de Castilla y León confían en conseguir parte de esa ayuda económica de los fondos europeos en partidas para el reto demográfico. El Ayuntamiento de Cobaleda ofrecerá subvenciones a los trabajadores autónomos y pymes de la localidad afectados por la crisis de la COVID-19 con la intención de paliar todas sus necesidades. Desde el consistorio se ha aprobado una partida económica de 60.000 euros. La cuantía de la subvención después del estudio de las empresas de la localidad será un mínimo de 30 euros por pyme o autónomo a lo que se podría añadir un plus de 100 euros por persona contratada durante el mes de marzo de 2021. La subvención económica será de forma directa y en un pago único por la autoridad del importe concedido según la decisión que tome el pleno municipal. Y les hablamos ahora de la intervención en el Polideportivo Municipal de Quintanar de la Sierra con una inversión que rondará en total los 600.000 euros. Esta actuación va a permitir dotar al espacio de nuevas salas con las que se pretende ampliar el número de actividades que se pueden realizar en el recinto. Entre los nuevos usos estarán el fútbol 7 y el volei. También se seguirán realizando los campeonatos de pelota habituales en la zona de Pinares. En la zona del bar se crea un gimnasio y el bar pasa a la planta baja. Las obras han permitido contar con espacios disponibles en la zona ubicada bajo las gradas donde se crean unas salas que están destinadas para dar clases de pilates, zumba o baile. La Catedral de Burgos distribuirá en siete capítulos la exposición Luz de las Edades del Hombre que acogerá el templo coincidiendo con su 800 aniversario. A partir del mes de mayo, Burgos, Carrión de los Condes, Sagún albergará la 25ª edición de la exposición de las Edades del Hombre enmarcada en la celebración del año Santo Jacobeo 2021 y en el VIII Centenario de la Catedral de Burgos. La exposición contará en Burgos con un preámbulo bajo el título de Nuevos Tiempos, Nuevos Cambios al que le seguirán siete capítulos repartidos por el templo catedralicio. Y la Casa de la Madera acoge durante este fin de semana, 1 y 2 de mayo, una exposición micológica en el vestíbulo del inmueble. Los organizadores consideran que estas lluvias de abril han permitido que fructifiquen las primeras setas de la primavera con las que se va a conocer la variedad de setas del comunero de Revenga. La muestra se puede visitar el sábado día 1 de 11 de la mañana a 7 de la tarde y el domingo día 2 de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Una de las setas que proliferan estas semanas son los perros chicos, calocibe gambosa, aunque también se pueden encontrar colmenillas, marzuelos, senderuelas, bonetes o champiñones. La Asociación Cultural de Arbaído del Mercado desarrollaba el domingo 25 de abril una nueva charla telemática donde quedaba de manifiesto las ventajas de la presencia online de la España rural. Tras el éxito del encuentro online de hace un año con la Asociación Cultural San Gil y la Asociación Se Dependía de Salas de los Infantes, esta entidad quiso unir a organizaciones de la zona. Tras dos horas de conversaciones surgieron iniciativas como esconder piedras pintadas de colores por el pueblo y luego fotografiarlas, concursos de apellidos locales, sorteos, memes o canciones colaborativas. También varios ponentes coincidieron en la oportunidad que abren las redes para difundir la rica bioavidesidad de nuestra tierra. Por segundo año consecutivo se han suspendido los programas de actos en los distintos pueblos de la comarca Pinariega con motivo del Día de la Pingada del Pino Mayo. Las actividades de la tala, traída y pingada del pino congregaban todos los años a numerosos grupos de vecinos y personas vinculadas a las poblaciones, hasta el punto de convertirse en una de las tradiciones más arraigadas que tenemos en la zona. En algunas poblaciones, como en Antoria del Pinar, hay programados bailes tradicionales cuando se celebra la pingada y en Pirilla de los Barruecos se mantiene la tradicional subasta del pino. Burgos 3- Zamora 0 El Burgos Club de Fútbol se proclama campeón de la liga del grupo primero de la segunda división B. Los blanquinegros brindan una goleada a la afición el día en que se convierten campeones de grupo. Juanma, Guillermo y Claudio Medina dieron el triunfo a los buraleses en un gran partido. El final del partido supuso una fiesta entre el equipo y la afición en el plantío tras certificarse el campeonato del Burgos. Restan dos partidos de esta fase antes de prender el gran objetivo que es el ascenso. Victoria muy importante del Club Deportivo Numancia ante el Club Deportivo Compostela por 3-0 para seguir en esa lucha por las plazas de la nueva liga. Dos goles de menudo y una maravilla de gol de Andrés García dieron el triunfo al equipo soriano. El portero numantino Jara fue fundamental con sus paradas en los primeros minutos del encuentro. Y esta semana el hereda San Pablo de Burgos volvió a tener un doble enfrentamiento liguero con sendas derrotas en los dos encuentros. En el partido disputado en el Coliseum el equipo burgalés perdió ante el Casamón Zaragoza por 95-98 donde fue todo un partido por debajo en el marcador que solo dominó durante el tercer cuarto. Y el Hugo San Pablo se diluye en Ciudad Real y pierde 30-27. El cuadro burgalés fue derrotado en la segunda parte con la ventaja acumulada en la primera de hasta cinco goles y deja escapar así la oportunidad de recortar distancias con Novás y Antequera. Y el Hugo Bajo Cero pierde ante el Quesos entre Pinares por 26-34. El mal comienzo puso el partido muy complicado a los locales que se aplicaron para conseguir la remontada. Pero otra vez se quedó sin tiempo para poder alcanzar la remontada y conseguir la victoria que se está resistiendo en los últimos partidos. Por otro lado, pingüinas rugby-burgos ya son campeonas de la liga de rugby femenino Asisa de Castilla. El León ha faltado una jornada por disputar. El Opel JB Automotive se ha proclamado campeón de liga después de vencer este pasado sábado el León por 12-56 a Lule León RC. También el Sportia PRB Formación en un duro partido fue derrotado por la Universidad de Salamanca por 33-5. Agustín Álvaro y Francisco Garmendia se llevan la victoria del Rally de Tierras Altas de Lorca de 2021. Comienza la temporada este 2021 con esperanzas e ilusión y con ganas de repetir la gesta y lograr nuevamente el título de campeón de España. El Teadón Soriano termina entre los mejores del campeonato de España de élite de balón por equipos contra el O y relevos. Los campeonatos se celebraron el pasado fin de semana en Alcobendas con la participación de 380 equipos que han disfrutado las primeras de las dos jornadas del Dualón. Buen comienzo de competición del atletismo numantino en la Liga Joma Masculina o el Campeonato de España de Clues. El corredor pinaliego Hugo de Miguel ganó su carrera de 1.500 metros lisos demostrando un gran nivel competitivo. La soliana Yolanda Martín se ha proclamado su campeona de España de carreras de montaña. Y meritoria octava posición por equipos para los representantes del desafío Urbión en el Campeonato de España de Trail Masculino 2021 celebrado el pasado fin de semana en la localidad cántabra de Liencres. Días de inestabilidad son los que nos vienen acompañando tras el paso de la borrasca Lola que ha dejado precipitaciones también en la comarca pinariega de Soria y Burgos. Tras estas precipitaciones nos espera un descenso de las temperaturas tanto las diurnas como las nocturnas a medida que vayamos avanzando hacia el fin de semana entrarán vientos de componente norte y harán bajar las temperaturas que incluso por la noche volverán a dejarnos temperaturas de 2-3 grados bajo cero en distintos puntos de la comarca pinariega lo que refrescará también el ambiente y volverá a hacer aparecer las heladas que ya las teníamos como un poquito arrinconadas de cara a este tiempo primaveral. A medida que vayamos empezando la próxima semana las temperaturas se irán normalizando alcanzando a mediodía ya valores más próximos de la primavera en torno a los 17-18 grados centígrados. Y nosotros nos despedimos con una triste noticia y es el fallecimiento de quien fuera el director de la coral de San Leonardo director también de la coral Capilla San José y una de las personas queridas en nuestra zona Jesús César Barriales que nos ha dejado a los 72 años de edad. Con ello nos despedimos deseándoles que pasen y disfruten unos buenos días. Ya saben que más información en tuvoz en binares.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!